Buenas, buenas amiguitos, hoy les voy a mostrar como embalar una bicicleta y como disfrutar de un boda de campo ¡Veamos! Bueno, bueno chicos, comenzamos ¿Cómo es el embalado de una bicicleta? El embalado ideal para una bicicleta, para llevarla en un bus o en un avión Bueno, fácil, yo desmonté la rueda delantera y la rueda trasera Si tienen cierre rápido, va a ser mucho más sencillo Si tienen tuerca, un dado a 14-15, suficiente Aproveché en la caja de meter un saco de dormir Que así proporciona un poco más de acolchado Y le damos una protección extra al marco de la bicicleta ¿Se fijan? Ahí la bicicleta no presenta la rueda ni delantera ni trasera Tampoco los pedales y la pata de cambio está suelta Está agarrada con una bolsa y un scotch ahí al cuadro Ya veremos por qué También la parrilla suelta con las chalas, las chancletas Y esta colchoneta o colchón de espuma que es mi camita Lo aproveché de estirar dentro de la caja para proporcionar un acolchado al marco de la bicicleta Ya que en los buses y en los aviones las tratan bastante mal Así que ojo cuando transporten su bicicleta en bus o en avión Bueno, seguimos con los cierres rápidos en mi caso Montamos los cierres rápidos En este caso la rueda delantera Super simple, nada de ciencia Fijar que el disco no choquea con las pastillas Que entre bien en el caliper Y aquí estamos desmontando la pata de cambio Hacemos estirar la bolsa Básicamente es bolsa de scotch que viene de una protección Y con una Allen 5 volvemos a instalar en la postiza Esto para qué fue Para que no se quebrara durante el viaje Y no se doblara la postiza Por cualquier golpe o tironeo que pueda producir la caja Bolsa de plástico, scotch Suficiente Fijamos la posición Buscamos la rueda trasera Pasamos previamente el cierre rápido Y montamos Ahí estoy montando el freno Si no me equivoco, si Pasamos a los pedales A mi se me hace complicado poner los pedales boca abajo Así que prefiero dar vuelta a la bicicleta Y realizar esa labor Aunque Es más fácil hacerlo con la dirección derecha Si se ve en la dirección Si se fija la dirección Está suelta Está suelta para que Pudiese entrar de mejor manera En la caja de cartón Así que Con una multi herramienta En realidad una Allen 5 Vamos a apretar Lo que es la dirección La mariposa Y los Pernos Allen Que tiene al costado Esa es una manera de guiarme Yo uso las piernas Y aprieto la rueda delantera Para fijar el manillar Y apretar la mariposa Y ahora si de esta forma Montar los pedales Porque Los pedales la gente piensa que es muy fácil Realizarlo Pero tiene un lado izquierdo Y un lado derecho Así que Precaución Porque si no Podemos Estropear El hilo Y Eso es todo Se fin Tenemos Un empaquetado Perfecto Para viajar En bus O en avión Con nuestra bicicleta Se vienen las vacaciones Y todos queremos viajar En la bicicleta Así que Esta es mi forma De embalar la bicicleta Si ustedes conocen alguna O tienen alguna idea Por favor Déjenle en la caja de comentarios Así aprendemos todos Juntos Todos juntos Salio Cicmo Todos juntos Suscríbanse al canal Dele like Y compartan este video Con las personas Que les pueda ser útil Nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!